POSTO LA VERDAD Venir, toca mi puerta Oh, relaj Venir, sopla mi arena Una vez más Y hoy que acaso el río azul Se mereció por tu piel Es entonces tiempo de bajar Hasta perder, hasta perder La sensación Si después Amar Ven y enciende mi letra Oh, libre Ven y cambia mis oraciones Y duérmete Hoy que acaso el río azul Se mereció por tu piel Es entonces tiempo de bajar Hasta perder, hasta perder La sensación Es después Es después Amar Ven y sube a mi cuerpo Oh, hey Vení hasta en mi espalda y yo veré Que hay que agarro el río a sus mesios Por tu dulce piel Es entonces tiempo de bajar Basta perder, basta perder la sensación Si después amas Si después amas Si después amas Muy buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo podcast de POS. La verdad, por fin, por fin, por fin con ustedes. Un placer acompañarlos ya finalizando semana. Ya hoy 11 de febrero, finalizando semana. Ahora Andrés, muchas gracias. Un saludo también a un Iván Dacho que ayer estuvo en el podcast tecnológico. Andrés, casi toda la semana. Ahora me toca a mí. Con lo peor de la semana se va a volver costumbre. Los viernes lo peor de la semana. Entonces, bienvenidos todos. Somos, pues la verdad, el podcast oficial del 2022. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Bueno, ya me han recuperado. Ya me han recuperado. Ya no tengo tos, así que ya no van a escuchar tos. Aquí haciendo el podcast. Y bueno, escuchábamos Ganges de Luis Alberto Espineta. Esta semana Luis Alberto Espineta cumplió 10 años de fallecido. El flaco Espineta, uno de los padres del rock argentino. Y por qué no, uno de los padres del rock en español, del rock latinoamericano. De este álbum precioso, que para mí es uno de los mejores, y no el mejor, que es el Peluzón of Milk, que es del año de 1991. Todas las canciones son preciosas. Pero para este servidor, para este humilde servidor, sin ser vocero de nadie, para mí la que sonó Ganges es la mejor canción que he escuchado de Luis Alberto Espineta. Obviamente, cada quien tendrá su criterio, cada quien considerará cuál es la mejor canción del flaco Espineta. Así que hoy también, pues, para rendirle tributo a Luis Alberto Espineta, vamos a escuchar ahorita otras tres canciones de Espineta. Y bueno, lo peor de la semana, ¿no? Por ahí, pues, como de último momento, no sé, están como alborotadas las redes sociales, las noticias, a raíz de un posible inicio de un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Pues, unos dicen que no, que mentira. Otros dicen, no, que sí, que Rusia mandó militares y tanques a la frontera con Ucrania. No, que es que la OTAN se metió en Ucrania y yo no sé qué carajos más. Y bueno, cosas así por el estilo. Pero hasta no tener, o sea, información oficial, ya el resto es especulación por lo que les digo. Están diciendo que sí, están diciendo que no, colocan unas imágenes. Uno no sabe si son las imágenes que corresponden al momento, si son imágenes de tiempo atrás, años atrás. Entonces, es mejor como estar un poquito serenos morenos para no caer en fake news y para no hacer el oso o hacer el papelón en redes sociales, ¿no? Entonces, estaremos atentos a lo que pasa. Esperemos que esto no escale a más y sea el inicio de una tercera guerra mundial. Bueno, ahora sí, volvamos aquí a nuestra querida Chipchombia, nuestra querida Colombia, porque ya estamos a puertas de el mes, exacto, el mes de las elecciones al Congreso, las elecciones parlamentarias. Bueno, Congreso. Acá no hay parlamento. Para Cámara y Senado, un mes donde se van a intensificar las campañas, un mes donde va a ser más explícita la guerra sucia, un mes donde se va a poner más pesada la cosa, más interesante la cosa, más escándalos por doquier y ver qué pasa, ver qué pasa, ¿no? Bueno, quizás de lo que más he hablado, en especial en esta semana, es de lo sucedido con Aida Merlano y Alex Char. Y no, 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 no nos vamos a enfocar mucho en el tema del romance entre ellos dos. Para nada, que es un tema muy frívolo, es un tema muy banal. Y de otro tema ahí que insinuaron que Alejandro Char, Alex Char, tuvo una relación con otro hombre. Eso no, no nos vamos a enfocar en eso. La cuestión es que Aida Merlano, como ya lo dijo Don Andrés, reveló que la iban a matar, reveló que la ayudaron a fugarse, la famosa fuga del centro odontológico, que mientras estaba en fuga, el tipo que la vigilaba abusó sexualmente de ella, o sea, un detalle horrible, que obviamente el señor Alex Char no se ha inmutado, no ha dicho nada al respecto. Y ni qué decir de la tal coalición esta del equipo por Colombia, en la cual, que no se habla del tema que Alex Char es el mejor del mundo, que él es un bacán, que él es una chimba. Y como dijo el imbécil, el petardo, el que gracias a él iniciamos el podcast, el señor Enrique Peñalosa, dijo con estas palabras que es que Aida Merlano está ardida. Hágame el favor, esa expresión, que está ardida. O sea, da cuenta lo imbécil, lo bruto, lo mala leche, y lo petardo y lo peligroso que puede llegar a ser un Enrique Peñalosa, peor siendo presidente. Ya lo tuvimos acá dos veces alcalde de Bogotá, y qué peligro ese señor, no me lo imagino de presidente. También como peligroso puede ser el señor Alex Char, quien de manera mafiosa y corrupta maneja Barranquilla, por algo yo de forma cariñosa, a Barranquilla le digo el principado de Charranquilla, por obvias razones. El manejo corrupto que hacen del presupuesto público en Barranquilla, de cómo cooptaron las instituciones, todas las instituciones públicas de Barranquilla, no sé si el Atlántico, aunque Barranquilla es el feudo de luchar, pues para hacer de las suyas, y engañar a la gente, embrutecer a la gente, en especial de Barranquilla, embruteciéndola de tres maneras, primero con las tiendas olímpicas, segundo con el junior de Barranquilla, el equipo de fútbol colombiano, que manipulan a los hinchas del junior, porque cuando hay elecciones, lo echarás en jugosas contrataciones, ¿no? Junior no está jugando Libertadores, creo que alcanzó a Sudamericana, pero se armó un equipazo, y la gente le va a votar, porque es que el junior armó Severo Combo, o cuando hay elecciones, traen un fichaje poderoso, el caso del retorno de Teófilo, cuando contrataron a un chileno, que ahí sí como dicen, como este dicho, salió un paquete chilero, porque salió muy malo Matías Fernández, que fue campeón con el Chile de la Copa América, un jugador que en su momento estelar la rompió, pero ya después con el junior ya estaba para el retiro, y así, y con las obras faraónicas, esa es la tercera patica, el tercer modo de manipulación, las obras faraónicas que supuestamente hacen luchar para beneficiar al pueblo barranquillero, esas obras faraónicas de las cuales hay una cuestionada, una de un tanque de agua que está cuestionada, el tema de los arroyos, que todavía los arroyos siguen en barranquilla, haciendo estragos cuando llueve, en fin, entonces, tambalea, porque se había, se especula, se está diciendo, hay un rumor, chisme, en el cual Alejandro Char, podría renunciar a su aspiración presidencial, y yo escuchando, que yo suelo también escuchar otros podcasts, el podcast de María Jimena Duzán, en Spotify está, o ustedes pueden bregar ahí a donde lo escuchan, que cómo era el tema del manejo corrupto, que hacen los char en barranquilla, dice que un periodista, de forma informal, vio al señor Fuad Char, que es el patriarca de la familia, dueño absoluto de casi todo, y le preguntó así, de forma como escueta informal, venga, ¿cómo así que Alex Char va a ser candidato a la presidencia? y el señor, según el periodista, el señor Fuad Char, volteó, y le respondió, ¿para qué? ¿para que lo metan preso? y se va, caminando, si lo dice el papá, y patriarca, de la familia Char, por algo será, el señor Alex Char, es un cagón, no va a debates, se han hecho varios debates, entre los precandidatos presidenciales, candidatos y precandidatos, bueno, en realidad todos precandidatos, porque, todavía está la vaina de si, el equipo por Colombia, que son los verdaderos candidatos, uribestias, Peñal o Zafico, Barguil, que, ya nadie se acuerda de Barguil, a ver si hacen coalición con Oscar Iván Zuluaga, y de ahí pues saldrá un candidato único, de la extrema derecha, otra cosa que se me olvidó decir, del doctor Peñalosa, que gracias Peñalosa, contigo empezó todo, con el tema del podcast, decían, y también lo mismo, el abogado, del señor Alex Char, también, otros uribestias, y otros, sí, son uribestias, decían, que supuestamente, es una conspiración, una conspiración, de Maduro, y de Petro, y del pacto histórico, para afectar la candidatura de Alex Char, y para afectar, la candidatura de esta coalición, pecueca de, de Fico, Peñalosa, Barguil, Alex Char, bueno, dicen, que cuando Peñalosa habló del tema, y de esta sacó comunicado, le preguntaron, que si tenía pruebas, de la supuesta conspiración, Maduro Petro, con el tema de Aida Merlano, o sea, que estaban instrumentalizando, lo sucedido con ella, para atacar a Alex Char, a lo que Peñalosa dijo, que no tenía pruebas, bueno, no podemos, no podemos esperar, más de un petardo, hijo de puta, como lo es Enrique Peñalosa, acá sí me puedo dar, el placer de hijo de putear, lo siento, listo, ya, se me había saltado, ese pequeño detalle, porque ahora resulta, que el culpable, de este suceso, de este affair, que tuvo Char, con Aida Merlano, Alex Char, fue culpa de Petro, a lo que Petro respondió, en forma jocosa, yo no sabía, que Maduro era Celestino, o que yo era Celestino, algo así fue que dijo, pero bueno, al bagazo, poco caso, volvamos al señor, Alex Char, cagón, no va a los debates, eso sí, gasta en publicidad, por ahí salió, un trino triste, sacó un trino triste, diciendo que, yo no sé, en qué parte de la costa, lo habían recibido, multitudinariamente, cuando, si habían, 10 personas, era mucho, eso sí, pues tomaron las fotos, para dar la apariencia, de que, ah, que eras una multitud, no, no nos engañas, Alex Char, si dándoselas, de bacano, que la cachucha, esa cachucha, ya huele a quemado, déjenme decirles, esa cachucha, ya huele a quemado, y esta semana, hicieron un debate, de precandidatos, en Barranquilla, en la Universidad del Norte, si, si, no me falla la memoria, Universidad del Norte, y el señor Alex Char, que perfectamente, podría estar jugando, de local, no fue, al debate, y quedó el espacio, vacío, eso sí, el Cafre Char, aprovechó, para, atacar a Gustavo Petro, no va al debate, no da la cara, le da cagalera, ir a los debates, pero puso el siguiente trino, a las 10 y 36 de la mañana, el día 10, ayer, 10 de febrero, diciendo lo siguiente, Petro, solo viene al Caribe, por nuestros votos, y a liderar el paro, lleva 42 años, como político, alcalde, senador, y hasta diplomático, de San Per, pero ni una obra, ni una gestión, ni una ley, nada para el pueblo, nada para el Caribe, solo toma, y nunca da, bueno, aquí el señor Alex Char, toca hacerle precisión de algo, o sea, si Petro, alcalde de donde, de Bogotá, Petro nunca ha sido, alcalde de Barranquilla, alcalde de Cartagena, alcalde de Santa Marta, alcalde de San Andrés, o alcalde de algunos, de los municipios, de la costa, o de otras ciudades, de la costa, entonces, ahí no puede hacer nada, alcalde de Bogotá, fue, senador, sí, pero el señor Alex Char, se equivoca, creyendo que es que los senadores, solamente van allá, o sea, que la única función de los senadores, es hacer leyes, ¿no? también está la función del control político, Petro se ha propuesto, se ha hecho proyectos de ley, pero obviamente se los tumbaban, no tenían la mayoría, no tenían los votos suficientes, entonces, ¿qué le queda a los senadores de oposición, que por lo general, son minoría? Hacer control político, y eso fue lo que hizo Gustavo Petro, y por ese lado, ha sido destacado como senador, no solamente es hacer leyes, y ahí apruebenlas, no siempre se da, ¿y qué tiene que ver, que haya sido diplomático de San Pedro, ¿se han leído el libro de Petro? No es que haya sido exactamente diplomático de San Pedro, cuando César Gaviria aún era presidente, Petro estaba amenazado de muerte, y para salvarlo, parte del tema, este acuerdo de paz con el M-19, le ofrecieron un cargo diplomático en Bélgica, y él lo aceptó, que ya después hubo el cambio de gobierno, pues obviamente lo estuvo durante gran parte, el gobierno de San Pedro, pero fue casi finalizando en la era de César Gaviria, hay que leer, hay que leer, para no decir estupideces, y no confundir a la gente, solo digo, no hay que ser tan pendejos en la vida, no hay que ser tan tontos, y no hay que ser tan burros como Alex Char, porque Alex Char es un mafioso, Alex Char es un criminal, Alex Char es un ser horrible, y qué peligro ese señor, como presidente de Colombia, como peligroso Peñalosa, como peligroso la nea de Fico, y como peligroso el tal Barguil, que ya está más olvidado, que nunca, que nunca, Gustavo Petro le respondió, de forma elegante, yo vengo a ver a mi pueblo, a sacar a las mafias, y todo un hermoso Sascha, Alex Char, eso sí, él sí puede estar borracho, le toman videos, y no pasa nada, ya que andan con la moralina, del trago, ay no, que qué boleta tener, un presidente borracho, si supieran, cuántos presidentes borrachitos, hemos tenido aquí en el país, en fin, va a leer comentarios, Angie Triviño, muy buenas tardes, mi runchito hermoso, te amo mucho, te amo mucho mamá, te amo rica, gracias por escucharme preciosa, Diego Alejandro Areval, un saludo para él, buenas tardes, que bueno llegar el podcast de hoy viernes, pues la verdad, el doctor Peñalosa, que últimamente está como muy activo en redes, está como muy bravucón, como muy idiota, muy Peñalosa, gracias Peñalosa, porque contigo empezamos pues la verdad, que estará cocinando, que se estará cocinando en el pacto de la carreta, la nueva alianza entre los charlatanes de Claudio López y Gustavo Petro, la alcaldesa que no ha hecho nada, está dedicada a inaugurar las obras de que mi alcaldía dejó contratadas, y mientras la tasa de homicidio sube, pues Peñalosa yo no creo que Claudio López vaya a hacer pacto con Gustavo Petro, ella está más, más, más cerca a usted, no entiendo por qué la ataca, si ella es usted, y su continuismo. Y ahorita vamos a hablar de eso, Andrés, de bajar en stand-by este comentario, que está hablando del, del príncipe de charranquilla en Bel Air, no mentiras, del príncipe, Alex Char, ¿no? Mafioso, corrupto, criminal, asesino, que, ultrajo a Guida Merlano, y que para salvarse ella le tocó escapar a Venezuela, donde Venezuela ha sido detenida, y pues desde Venezuela es que ha dicho muchas cosas, ¿no? pero preciso, qué casualidad, estamos en, en malas relaciones diplomáticas con Venezuela por, por obvias razones, porque, Colombia ha conspirado contra Venezuela para atacar a Nicolás Maduro, Colombia ha hecho lo imposible para desestabilizar al país vecino, Colombia ha hecho lo posible hasta para, casi, ya que estamos de, ya que está de moda los conflictos internacionales, otra vez, de casi iniciar un conflicto internacional con Venezuela, imagínese una guerra aquí, internacional, tema a propósito que ya hemos tratado en muchos podcasts y todo, entonces, si quieren saber qué opinamos en esos instantes, pues, los invitamos a que busquen, esos podcasts, de cómo sería una guerra entre Colombia y Venezuela, afortunadamente no pasó a pesar de pues, de toda esta, cómo, cómo decirlo, como toda esta disputa diplomática que está teniendo este país con el país vecino, que conspiranito, e Iván Duque comenzó a decir, es que hay que pedir en extradición a Ida Merlano, acuérdense que cuando la entrevistó Vicky Dávila y ella le entregó las pruebas, que me imagino que eso de las pruebas salió a relucir las famosas fotos y, bueno, este tema frívolo y banal del, el que ya mencionamos anteriormente, también se intentó, no, que hay que extraditar a Ida Merlano, no sé qué, y que con quién, pues, con Juan, con el petardo de Juan Guaidó, con el petardo de Juan Guaidó, hágame el favor, duélale a quien le duela, el presidente legítimo de Venezuela se llama Nicolás Maduro, quien tiene el verdadero poder, el verdadero gobernante, quien está manejando el Estado venezolano, se llama Nicolás Maduro, así que si quieren pedir una extradición a Aida Merlano, tiene que entenderse con Nicolás Maduro, y pare de contar, ¿Guaidó? Guaidó es un imbécil, a propósito, eso fue la semana pasada, Vicky Dávila, en su pasquín horrible semana, entrevistó a Juan Guaidó, y Vicky Dávila le pregunta, bueno, yo sé que usted está en su oficina, yo sé que usted casi no puede salir de su casa, es verdad, que afuera de su casa hay vehículos ahí, espiándolo, vigilándolo, ¿será que nos puede mostrar eso? A lo que responde Juan Guaidó, sí Vicky es verdad, pero ahorita no te puedo mostrar, porque tengo la oficina un poquito atareada, a lo mejor en Venezuela, utilizan esa palabra atareada, pues para decir que está desordenado, o que hay desorden, ¿cómo se nota que Juan Guaidó miente también? Se le notaba la mentira, como ay, ahora qué hago, no, pues digamos que está desorganizada la oficina, nada, qué vergüenza Vicky Dávila, eso pasó como muy desapercibido, la semana pasada, ahí les cuento, ese detallito por ahí, en internet está el video de Juan Guaidó, ahí con Vicky Dávila, sí, 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 es verdad, me persiguen, hay carros afuera, me toman fotos, y me amenazan, pero ahí no, es que tengo la oficina atareada, no te puedo mostrar, ah bueno, entonces Duque se va a entender con el payaso de Juan Guaidó para la extradición de Aida Merlano, Juan Guaidó va, es que no vale la pena hablar de esto, en serio, de ese pelele, de ese payaso, de Juan Guaidó, sigan intentándolo, pedir la extradición de Aida Merlano a través de Juan Guaidó, inténtenlo, a ver cómo les va, se quedarán esperando que Aida Merlano, llegue, a Colombia extraditada, buenas tardes amigos de, pues la verdad, acá llegando tarde, Moon Men, no se preocupe, si no pueden escuchar el podcast en vivo, lo pueden hacer en diferido, inmediatamente después termine la transmisión, en vivo, Alec Char debería renunciar, a su aspiración presidencial, y Alec Char debe enfrentar la justicia, y Alec Char no es tan infalible, ni tan intocable, como se cree, claro, no faltará el charranquillero, el charranquillero, sí, lambón, sumiso, arrodillado, que diga, podrán ser ladrones, pero, hicieron algo, este es el dicho, ah, que roben, pero que al menos hagan algo, y se quedan ahí convencidos, con unas bobas obras, de corte faraónico, chimbo, y ya, o, porque ficharon a un super jugadorazo, del Junior de Barranquilla, o porque hicieron promociones, en las tiendas olímpicas, ojalá Barranquilla, como que despierte, ese letargo, que eso es lo que tienen allá, muchos, letargo, que los tienen ahí, ese embrujo, ese letargo, está horrible, corrupta, mafiosa, indetestable, familia de los char, y, ojo, eso es otra cosa, gerente, que ha logrado, qué sé yo, mejorar la vida de los barranquilleros, no, Barranquilla es una de las ciudades, donde la desigualdad, es tremenda, una de las ciudades, donde, la crisis alimentaria, a propósito de este tema, de la FAO, y todo es tremenda, ahí salieron reportes, que en Barranquilla, muchas familias, solamente comen una vez al día, y eso, y eso, pero Barranquilla, es la mejor dicho, chévere, que la puerta de oro, y no sé qué más cosas, mero espejismo, ¿no? e instrumentalizan el fútbol, ¿no? El tema de la selección, cuando juega la selección, o cuando juega el Junior Barranquilla, ojito con esto, ¿no? No es que el fútbol tenga la culpa, ay, es que el fútbol no deberían jugar fútbol, porque no faltan los mamadores antifútbol, ¿no? No, no tienen la culpa, pero no se debería instrumentalizar, para engañar a la gente, y pues, mal hecho, muy sucio, mal hecho, mal hecho eso. Vamos a hacer un corte, con otra canción preciosa, esta sí es una canción hit, reconocida de Luis Alberto Espineta, también hace parte de este álbum, que mencioné al principio, el Peluzón of Milk, de 1991, es, seguir viviendo sin tu amor, aquí, pues la verdad, y ya se viene aquí, otros temitas aquí, electorales, porque mejor dicho, estamos a un mes, de la selección, casi un mes, de las elecciones, a congreso, y ya mejor dicho, se está desatando esto, y esto se va a volver, una chocolocura, les digo, entonces ya volvemos. Se a tu corazón, yo ya de igual, todo siempre se podrá elegir, no me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel, y si acaso, no brillará el sol, y que nada yo atrapado aquí, no vería la razón, en seguir viviendo sin tu amor, y hoy que enloquecido, vuelvo buscando tu querer, no queda más que el viento, no queda más que el viento, y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón, de seguir viviendo sin tu amor, y hoy que enloquecido, no vuelva buscando tu querer, no queda más que el viento, no queda más que el viento, y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón, de seguir viviendo sin tu amor, y ahí escuchábamos, de seguir viviendo sin tu amor, del gran Luis Alberto Espineta, esta canción si es reconocida, esta canción si es hit, éxito entonces, pero es muy bonita, de seguir viviendo sin tu amor, Diego Alejandro Arevalo dice, ese pumbarejo es una mentira, andante un ladrón, y esconde la realidad de Barranquilla, y es el títere de Lochar, es el títere de Lochar, ya con eso, lo digo todo, bueno, ahora si hablemos de, de otros sucesos, de lo peor de la semana, sin duda alguna, otra cosa que dio para escándalo, fue un video, del petardo, e irresponsable, y arma biológica, del uribismo, Oscar Iván Zuluaga, si es arma biológica, porque, quería contagiar de COVID, a todos en el debate presidencial, a ver quién le daba COVID, y quién moría, que irresponsable ese señor, y que mágicamente, se le, se curó el COVID, yo no entiendo, esos que les da ahí, como, uribestes que les da COVID, hoy, mañana ya están, como si nada, Oscar Iván Zuluaga, se puso a decir, que, al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que tocaba, mandarlo a la mierda, fue grabado ahí, el video se volvió viral, y pues por supuesto, generó escándalo, vamos a escuchar, aquí el video, vamos a escuchar, el audio aquí, del video, para que usted se den cuenta, que si, se alcanza a escuchar, que dijo, lo mando a la mierda, o algo así, entonces, pónganle cuidado, escuchen, vamos a dejar acá, un poquito la música, y escuchen ustedes mismos, primero llegar a Buenaventura, yo creo que es más problema, de fondo Buenaventura, y obviamente, hay que hacer, ir a Buenaventura, y consejo de seguridad alcalde, para ponerle, la carta clarita, alcalde, si el que manda a ti, soy yo, y aquí vamos a dar, esta alcalde, lo mandamos para mi hermano, listo, lo mandamos para mi hermano, señores, yo vengo a ejercer, como comandante en jefe, vengo a dar instrucciones, esto lo estamos grabando, general tal, general tal, programa de barrios en acción, barrios en acción, para fortalecer la seguridad, que hay 20 comunes, lanzo el programa, de generación de empleo de choque, de choque, lo que yo hablaba, es cuando vine, ese empleo de choque, en Cali, como lo, por localidades, son 30 mil jóvenes, cuando yo vine acá, el censo era que era 90 mil jóvenes, ahí lo tienen, que lo mandaba para la M, algo así, o para la mierda, algo así, dándoselas de malote, haciendo videos ridículos, y ahora se pone de jetón, grosero, queriendo ser como una María Fernanda Cabal, no le luce, no le luce al, al cara de retorcijón, no le luce absolutamente nada, obviamente, el alcalde de Cali respondió, y dijo que ese es el lenguaje, de los violentos, de los extremistas, de los que, incitan la violencia, de la polarización, algo así fue que dijo, el alcalde Jorge Iván Ospina, y entonces, grave ahí, ¿no? Otra cosa, que dio ruido esta semana, de lo peor de la semana, fue el tema de, 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 de la revelación de Darcy Queen, en la cual decía, que Gustavo Petro, estaba borracho en Girardot, que subió a la tarima, y empezó a hablar, y que no, que ya estaba tomado, que no sé qué, se especuló, que el video era falso, se llegó a pensar, se llegó a especular, que el, que el video era falso, y que lo habían trastocado, porque, había otro video, pues, en la misma tarima, y a Gustavo Petro, pues se lo escuchaba hablar bien, no, así, tomado, o bajo los efectos de alcohol, yo, digo que tampoco hay que darle, trascendencia a esto, yo lo único que puedo decir, de este tema, es que ahora se las dan, de puritanos, que ahora se las dan, de abstemios, que no han bebido, que no han tocado, trago en la vida, que no se han emborrachado, que no se han enguayabao, que son unas almas de Dios, y que nunca han tocado, un trago, una cerveza, un aguardiente, un whisky, que se yo, en la vida, y no, no es así, además el uribismo, debería dejar de ser hipócrita, porque no, pues preocupados, porque Petro tomó una cerveza, que le sentó mal, y se mareó, mientras ellos normalizan, el tema del narcotráfico, y lo aplauden, además, es regla de oro, que el uribista, siempre suele ser muy mal trago, si van a salir a beber, no salgan a beber, con un uribista, y tacaños, eso es regla de oro, que bobada, darle trascendencia a eso, habiendo cosas peores, igual lo que pasó, con el otro tema, de Aida Merlano, y Alec Char, se enfocaron más que todo, en el tema frívolo y banal, y no pues en lo importante, me da risa, nada más que esta semana, aquí en Colombia, fue el día del periodista, no me acuerdo si fue el martes, o el miércoles, o como decía Jaime Garzón, señor periodista, hágase bachiller, Darcy termina el bachillerato, la verdad, entonces también debería terminar el bachillerato, al menos, Luis Carlos Vélez, Néstor Morales, Vicky Dávila, termina el bachillerato, hágale caso a Jaime Garzón, señor periodista, hágase bachiller, y verá que todo fluye, lo mismo los periodistas deportivos, me voy a adelantar un poquito, la sección deportiva, que por ahí un mequetrefe, un petardo, que estuvo detenido, por presuntos vínculos con paramilitares, no es broma, señor Esteban Jaramillo, se puso a decir, que es que James y Falcao, se agarraron, se dieron pata y puño, después del partido contra Ecuador, que supuestamente, Falcao no le gustó, como James gritó, insultó, a los barranquilleros, después del chiflido, de la derrota contra Perú, en el Metropolitano, ya, esas dudas se disiparon, pues, Falcao cumplió años, y, no me acuerdo si ayer o hoy, creo que fue ayer, y, ahí se mostraron a los dos sonrientes, bien, saludándose, señor periodista, hágase bachiller, no mienta, no desinforme, no sea tan cafre, no sea tan infeliz, no sea tan, canalla, y bueno, a beber más, y a no normalizar la corruptela, eso sí, eso sí, otra cosa muy, muy, muy chistosa, hoy se volvió viral el, 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 el video, fue, el de, Fajardo, que tengo acabados, comentarios de, Diego Alejandro Arevalo, ay, su riego reunido con el fascismo en pleno, y este, Jaramillo, refiriéndose a Esteban Jaramillo, tuvo problemas judiciales, sí señor, el estuvo detenido, es que no me acuerdo si fue a finales de los 90, principio de los 2000, no me acuerdo en qué año exactamente, el tuvo, lo acusaron de tener vínculos con Paracos, no es broma, no es broma, volviendo aquí el tema electoral, Fajardo, ese hombre férreo y duro contra la corrupción, que no se aguanta la trampa, el atajo, ese hombre que no tolera, que el colombiano sea tramposo, que, que se gane la vida fácil, bueno yo no sé, tantas vainas que ha dicho Fajardo, que no se aguanta la corrupción, que no sé qué, si se más, pues, se volvió viral un video, en donde, se demuestra, que el estibio por antonomasia señores, estibio por antonomasia, vamos a bajarle a la música, y escuchemos, esta preciosura, y la jeta de Fajardo, si cuando puedan ver el video, por favor vean, es una maravilla, la jeta de Fajardo, 5, 4, 3, 2, 1, para el video, Fajardo, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está? Muy bien, mucho gusto, seguidor número uno de ustedes, usted es el cambio, exactamente, muchas gracias, ¿cómo está el cambio? vamos, estábilo, ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? Mucho gusto, seguidor número uno de ustedes, usted es el cambio, exactamente, muchas gracias, ¿cómo está el cambio? ¿cómo está el cambio? Así, bueno, que se vaya muy bien, mucho cuidado, vamos, gracias, hasta luego. ¿Eres buena música? Esto es increíble, esto es inaudito. A mí me gusta, en este video, me gusta el final que Pabardo está indignado mirando a alguien de su campaña como con los brazos en la cintura y dice, ¿por qué este man ahí? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo encaró? Si el gota a gota es trampa, es delito, es extorsión, o sea, es algo gravísimo, ¿no? Y acaba este país. Es más, esto de gota a gota, al igual que el paramilitarismo, el narcotráfico, el sicariato y otros delitos tipo exportación. Esto es gota a gota, se ha vuelto un delito tipo exportación en otros países latinoamericanos. Se han escuchado casos de gota a gota en México, en Chile, creo que en Bolivia también, creo. Imagínense. Y Fajardo, el hombre férreo que no va a tolerar ningún acto de corrupción, ninguna trampa, ningún atajo. Este hombre férreo y duro, ¿por qué no lo enfrentó? Y sale con, ah, bueno, que te vaya bien. Ay, en serio, yo no. Esto sí, sí, ¿ve? No he podido superar este video. Igual yo tampoco, Diego Alejandro Revalu, no he superado este video, yo menos, yo menos. Esta mañana cuando lo vi, no lo puedo creer. En una cara como de espanto yo, ¿y ahora qué hago? Bueno, que te vaya bien. Fajardo es un tibio imbécil, imbécil. ¿Qué momentazo? O sea, si yo hubiera sido Fajardo, pero bueno, yo no soy Fajardo, por fortuna. Pero bueno, digamos, si yo hubiera sido el candidato que estoy haciendo campaña y me encuentro con este personaje, hombre, yo lo encaro. Hombre, yo lo enfrento. Bueno, dialécticamente, ¿no? O sea, no es que vaya a salir uno ahí agarrado, pata y puño. Confrontarlo, más bien es la palabra. Confrontar. Y decirle que lo de gota a gota es una porquería, que es delito, que es trampa, es corrupción, ta, ta, ta. ¿Quién sabe cómo vaya a reaccionar la otra persona? Eso, claro que sí, pero bueno. La idea es que, bueno, si, si, como dijo este gotero, porque no sé cómo les dicen a los del gota a gota, pero digamosle gotero, a este gotero, no sé cómo decirle al gotero que estás mal, que está mal, está mal, mal, mal. Muy mal, el gotero. Eres mal, estás mal, gotero, eres corrupto, gotero, estás haciendo un delito, gotero. Además, aprovechando que el gotero dijo, ay, es que usted es mi ídolo, yo voy a votar por usted. Ahora el gremio de los gota a gota están con fajardo. Se puede. Se puede extorsionar. Se puede. Genial. Moonman dice, el tibio no supo cómo reaccionar, se ríe. Es que sí, o sea, lo que yo digo, o sea, si yo soy el candidato, se me presenta esta situación, qué papayazo tan bacano para demostrar que precisamente yo como candidato, y si quiero llegar a ser presidente, quiero que me voten, enfrento a esa persona, confronto a esa persona, y genial. Dice que el gota a gota está mal y yo puedo agarrar ese tema y decir, no, pues, para evitar esta situación del gota a gota y ta, 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 bueno. Ahí uno ya crea el discurso. Pero no. Fajardo es tibio en eso. Se fajardió. Yo sé que va a sonar redundante. Fajardo se fajardió contra el gota a gota. Bueno, ahí tiene el titular. Muy mal el candidato Fajardo. Muy mal. ¿No va a aprovechar ese papayazo? Él que se autoproclama el abanderado del candidato profesor y que hay que las banderas de Antares Mocus y que la cultura ciudadana y tales y ese papayazo y no aprovechar. Ah, bueno. Que te vaya bien. Chévere. Y el Fajardo queda como, uy, ¿y ahora qué hago? Ay, qué cosa más grande, macho, qué cosa más grande. Déjenme decirles, qué cosa más grande. Bueno, y otra cosa para reírnos. Reírnos, ya que la creatividad está muy escasa en estas elecciones, fue lo sucedido con... Tengo entendido que es familiar de Ingrid Betancourt. Si me corrigen, genial. El problema, amigos míos, mientras busco el video, es que una candidata, tengo entendido que es familiar de Ingrid Betancourt, candidata al Congreso, va a demandar por plagio al otro Uribestia, el abuelo este insoportable de Rodolfo Hernández, porque le plagió el eslogan, ni Uribe ni Petro. ¿Sí? Todos los tibios, bienpensantes, todos esos no tienen marca registrada, usan el... Ni Uribe ni Petro, ni Uribe ni Petro, los extremos son iguales, no sé qué se llama. Anastasia Rubio se llama La Aspirante, y es del partido Verde Oxígeno, pero no, 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 no es familiar de Ingrid Betancourt. Si lo es, bueno, me corregirán. Tengo entendido que como que tiene que ver algo con Ingrid Betancourt, no solamente el tema de que es de Verde Oxígeno. Vamos a bajarle la música de nuevo. Esto es de Caracol Noticias. Vamos a escuchar... Vamos a escuchar esta belleza, vamos a escuchar. Escuchen, escuchen. Ahora sí va. Esta semana el candidato Rodolfo Hernández en un trino escribió ni Uribe ni Petro, y luego utilizó la frase en un video. No insista, no invente, ni izquierda, ni derecha. Hoy, la aspirante a la Cámara por la coalición de la esperanza, Ingrid Rubio, denunció que Hernández plagió su eslogan de campaña, que estaba circulando desde el 19 de enero. A ver, el candidato Hernández ayer sacó un Twitter con una pancarta atrás como un eslogan que decía ni Uribe ni Petro. Entonces, es decir, esto es claramente mi eslogan, pero invirtió las palabras, pero es exactamente el mismo. Por esta razón, Anastasia no descarta acciones legales si Hernández no se disculpa. ¿Cuál es el plagio? Yo pagué a un equipo de creativos para llevar este mensaje. Este mensaje que ya es identidad de mi campaña. Muchas personas pueden decir ni Petro ni Uribe en todos los días, pero cuando se vuelve marca de campaña ya se vuelve propiedad intelectual. Y eso creo que un candidato presidencial como Rodolfo Hernández o como cualquier otro candidato presidencial puede entenderlo fácilmente. El cerebro del eslogan que provocó la polémica fue Mauricio Ferro y dice que tienen claro para quiénes va dirigido el mensaje. Esos 11 a 14 millones de colombianos ya no quieren, no quieren ninguno de los dos extremos. Quieren un centro, un centro que resuelva los problemas de la gente joven. Agrega que hasta canción hicieron con el eslogan Ni Pe Ni U. En la campaña de Rodolfo Hernández guardan silencio frente a esta denuncia. Hicieron saber que por el momento no hay pronunciamiento sobre el tema. Somos la voz de los que han necesitado. ¡Ay, no puede la risa! Pagaron un jurgo de plata a un equipo de creativos para que salieran con la chimbada de... Espera, ¿le sube la música? ¿Cómo es que... Ni Bribe, ni Petro, ni Petro, ni Bribe? O sea... No, estamos fatal, estamos fatal. Definitivamente que las campañas han estado muy pecuecas. Pero esto es... La tapa. Esto es... Delirante. Y surrealista. Imagínense pagar más de 10 millones de pesos a un equipo súper, hiper, mega de creativos para que salieran con... Ni Petro, ni Uribe. ¿Y qué canción tan pecueca esa que sonó de últimas y para... No, no. A meterle a temas urbanos. Ni Petro, ni Uribe. No. Como si fuera un rap, un hip-hop. No. No, parce. No, 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 no. Esa platica se perdió. Y yo no veo plagio. ¿Y por qué invirtió? No. Ay, no, me jodan. Ay, no. Fatal, fatal. Y esta... Y esta señorita o señora... Nadie la conoce. Yo no la conocí hasta ahorita. No. Ay, es que yo no sé qué más decir, de verdad. Qué vaina tan pecueca esto. Qué vaina tan pecueca esto. Ay, lo peor de la semana. Ha estado muy divertido, señoras y señores. FAMO, saludo para él. Entre comillas, equipo de creativos, eh. Imagínense, por ahí 20 millones de pesos para que salieran con... Ni Peñu. Una canción pecueca. Ni Petro, ni Bribe. O ni Bribe, ni Petro. No, parce. Hubiera sabido, me dedico a crear campañas electorales. Les hago una vaina bien pecueca y me gano 20 palos y ya con eso tengo. Diego Alejandro, uy, pagó por esa mugrera de eslogan, sí. Y no fue barato. Porque yo... Eso no es barato. Yo sé que eso no es barato. Para nada. Pero ojo, porque Rodolfo en el podcast de María Jimena Duzán reconoció que... ¿Azora? ¿Qué es eso? ¿Qué asesora? Debe ser. A los hijos de Uribe en Mega, negocios inmobiliarios en la costa. Para mí es otro caballo de Troya. Es otro Budi bestia. Otro personaje horrible y vergonzoso. Horrible y vergonzoso. Ay, no ha estado muy bueno esto de lo peor de la semana. Pero tengo que hacer un corte musical. Espero les guste esta canción. De Espineta, que se llama Bajan. Sonó mucho en una serie que está en Netflix, que la dieron a principios de los 2000 allá en la televisión argentina, que se llama Ocupas. Muy buena esa serie. Que actúa el que hace de Palermo en la Casa de Papel. Rodrigo de la Serna, se llama el actor. Sí, Rodrigo de la Serna. Entonces, invitados a que vean Ocupas. Señoras y señores, corte musical. Ya volvemos. Para el tramito final de Poslabra. Lo peor de la semana. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo no te apures llamas loco porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol. Baja la noche te oculta la voz y además vos querés sol despacio también desallar la luna. viejo roble del camino tus hojas siempre se agitan algo nena, nena que bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan el día se sienta a morir baja la noche se nubla sin fin y además vos sos el sol despacio también podés ser la luna de la No, no, no No, no, no Muy bacana, muy bacana Diego Alejandro Arevalo dice Hoy escucho unos uribestios diciendo que el nazi Hernández es un comunista Con razón que este país está en la mierda La gente no tiene análisis de nada Todos son comunistas, todos son nazis ¿Qué canciones tan relajantes de espineta? Es una cosa magistral Muy a tope, muy chévere Precioso Luis Alberto Espineta Hay un debate que quién es más Si Charlie García o Luis Alberto Espineta ¿No? A propósito Lo hubiera puesto, pero bueno En otra ocasión La canción Rezo por Vos, ellos la hicieron a Dueto Que la idea era sacar un disco De ellos dos cantando Dueto Los dos padres del rock argentino Bueno, dos de los padres del rock argentino Porque pues también Hay otro que también fue, digamos Un Otro padre del rock argentino Que es el señor Tanguito Sí Véanse la película Tango Feroz Entonces Suben los ochenta Sacaron Rezo por Vos E intentaron que digamos Bueno, sacaran más canciones y todo Yo tengo entendido Por ahí vi una historia Que era que listo Rezo por Vos La rompió en la radio Era el single La idea era que sacaran más canciones Mucho, mucho tiempo después La disquera llegó a Espineta Mire, yo trabajé Hice esto Charlie García Pues es Charlie García Vi un periódico ahí Y rompió una noticia Mire, esto es lo que he trabajado Y Espineta dijo No, no se puede La disquera nota Así no se puede De ahí pues Como que hubo una Medio agarrón Entre Espineta y Charlie Una rivalidad Y ya después Con el tiempo Pues se disipó Pero sí Lastimosamente Y también Las agendas De estos dos artistas Y todo y demás Impidió Que saliera Un disco A dúo Entre Charlie García Y Luis Alberto Espineta Que si lo hubieran sacado De rechupete Lo que sí se logró En el 88 Fue Fito Páez Y Luis Alberto Espineta Que es el La 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 Que es un discazo Y unos temazos Ahí pues sí Tanto Fito Páez Como Luis Alberto Espineta Compaginaron muy bien Lograron sacar este disco Y Una gran obra maestra Del rock argentino Y del rock latinoamericano ¿Por qué no? Ahí Contándoles estas historias Aprovechando que esta semana Luis Alberto Espineta Lastimosamente Bueno Lastimosamente no Conmemorando más bien Los 10 años Del fallecimiento De Luis Alberto Espineta Que Luis Alberto Espineta Ya es inmortal Sin duda alguna Bueno Sección deportiva Ya para ir terminando El podcast Ayer debutó Luis Díaz En Premier Porque él había debutado En la Copa FA Que pues hizo una asistencia De gol No le fue mal Perdón En el ratico que estuvo Partido de ayer Fue contra el Leicester Parece que como que Se va a adaptar rápido Al estilo de Liverpool Y al estilo del fútbol inglés Que ustedes saben Que es un fútbol muy rápido Muy vertiginoso Por eso es la mejor liga Del mundo ahorita ¿No? Casi hace gol Se la tapó el arquero 89 minutos Salió base Una vez Anfield Le fue bien Ojalá Con la selección En estos dos partidos finales En los cuales vamos a putear Vamos a agonizar ¿Quién sabe si logremos El repechaje? La rompa ahí ¿Por qué no? Para que Luis Díaz Pueda tener su mundial de fútbol Si no le toca esperarse Hasta el 2026 Hasta el 2026 Perdón Acá tuve un lapsus aquí Un errorcillo técnico Ya volvemos Aquí Y como les decía Luis Díaz Debutó Le fue bien en Premier Esperemos que no Que no la vaya a pasar Mal ¿No? Que le vaya bien Y no como otros colombianos Que lastimosamente Les ha costado la Premier ¿No? Si a Falcao Por ejemplo Le costó la Premier No pudo ni en Manchester United Y no pudo En Chelsea Esto sí fue por tema De lesiones y todo Pero igual No pudo No pudo el pobre Falcao You'll never walk alone Díaz Vamos Dice Diego Alejandro Diego Alejandro Arevalo Sí señor Que le vaya bien Klopp y compañía Más esos compañeros ¿No? Firmino Virgil van Dijk O Van Dijk Creo que se dice Sadio Mané Sala Que a propósito En la Copa Africana Se enfrentaron Por penales Ganó Senegal Perdió Sala La oportunidad De ser campeón continental Carlos Queiroz Perdió la oportunidad De ser campeón continental Pero bueno Llegó a la final Ahora toca ver Si clasifican a Qatar Porque ya próximamente Se define Los clasificados Del continente africano Toca ver Cómo les va Toca ver Cómo le va A Carlos Queiroz Y clasifica Eso es lo bonito Del fútbol Que te da revancha ¿No? Se está riendo De Colombia El señor Carlos Queiroz Bueno En el caso Del fútbol colombiano Ya empezó Creo que una nueva fecha El Unión Magdalena Le ganó 2-1 en Vigado Ya va a empezar Bucaramanga Deportivo Pasto Ya más tarde En la noche 8 de la noche 8 y 10 Nacional Alianza Petrolera El domingo Va a jugar Millonarios Contra Cali El equipo De Don Iván Dacho El Santa Fe Va a jugar A las 4 de la tarde El domingo Contra el Pereira Y bueno Se siguen dando Se siguen desarrollando Las ligas europeas La española La Premier Demás La liga francesa Que ya ganó El PSG De Neymar Y Mbappé Y del chiquitito Que por ahí Es bien Ya Messi hizo El primer gol Del 2020 No me lo van a creer Messi hizo ya Su primer gol De este año Y en ESPN Todos los primeros goles De Messi Empezando el año Entonces El primer gol Del 2020 Del 2019 Del 2018 Del 2022 Y ta 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 Ay ESPN Cómo te odio Cómo te odio Ayer Hubo Copa Italiana Ganó Juventus En ESPN Hay una narradora Chévere Mujeres A un Djokovic Lastimosamente Ya se retiró Partido ahí Bien conmovedor Y todo Y ya Juan Martín del Potro Se despide De las Canchas de tenis Ya aquí hablando Como de otros deportes Se sigue desarrollando Los Juegos de Invierno En En Pekín O en Beijing Ya les digo Cómo va El medallero De los Juegos Olímpicos De Invierno Ahí vi un ratico Deportes De Invierno Hockey Obviamente Estados Unidos Arrasando Esperando la participación De los Colombianos Porque hay 3 Colombianos Creo que es una patinadora Y dos esquivadores No sé si ya habrán participado Estar pendientes Porque pues no han dicho nada ¿No? El medallero Lo lidera Alemania De momento Con 7 oros 4 platas 0 bronces Total de 11 Segundo lugar Noruega Que es una de las potencias De los Juegos De Invierno 6 de Oro 3 de Plata 5 de Bronce Total de 14 Tercer lugar Países Bajos Con 5 de Oro 4 de Plata 1 de Bronce Total de 10 medallas Y cuarto lugar Suecia Con 5 de Oro 2 de Plata 2 de Bronce Total de 9 medallas ¿Ve? No está de los Estados Unidos Entre los primeros No diríamos Está de sexto De los Estados Unidos 4 de Oro 5 de Plata 1 de Bronce Y China 3 de Oro 3 de Plata 1 de Bronce Van en séptimo lugar Y octavo Los rusos Pero recuerden Que Rusia Tiene una sanción Por el tema Del doping Entonces hacen llamar Comité Olímpico Ruso No pueden participar Como Rusia 2 de Oro 4 de Plata 6 de Oro Está interesante Vale decir Que en estos Juegos Olímpicos De Beijing La nieve El hielo Es artificial Y Bueno Pero la participación De los colombianos ¿No? Que les vaya bien Vamos a ver ¿Quién quita Garen medalla? ¿Por qué no? Harían historia Porque pues Si nos cuesta Si nos cuesta El verano No me quiero imaginar El invierno Bueno Bueno Y Ya para finalizar El podcast De hoy Ah sí señor Diego Alejandro Dice que con el Deportista Semen Es verdad Yo estaba viendo Los Juegos Olímpicos De invierno Una disciplina Que es como Con un trineo Pero es que Hay trineo boca arriba Y trineo boca abajo Es que eso tiene Nombres ahí Pero se me olvidaron Y el deportista Era el Comité Olímpico Ruso Tenía ese nombre O así lo pusieron En la transmisión Que risa Esos nombres Chistosos Random Cuando hay Eventos deportivos Como los Juegos Olímpicos O los Mundiales De Fútbol Muy chistoso Ya para terminar El podcast De hoy Como acá también Se habla De cine Permítame Un momento Aquí Hago una cosilla Ya miramos Ya miramos eso Resulta que Ya esta semana Se dieron a conocer Los nominados A los premios Oscar Vamos a mencionar Digamos como las principales Mejor película Belfast Coda No mires arriba Drive My Car Duna Ray Richards O el método Williams Licorice Pizza El poder del perro Wayside History Y El callejón De las almas perdidas Esas son las Mejores Nominadas A mejor película Se coló Coda Para mi Se coló Coda Y se coló Ray Richards Me sorprende La nominación De no mires arriba Pero el premio Está entre Belfast Y el poder del perro Podría sorprender Drive My Car Pero Drive My Car Es una película japonesa Yo creo que Esta Película Va a ganar Esa mejor categoría Película extranjera La mejor dirección Kenneth Branagh Por Belfast Ryosuke Hamaguchi Por Drive My Car Paul Thomas Anderson Por Licorice Pizza Esos son Mejor director Jane Campion Por El poder del perro Y Steven Spielberg Por Wayside History Para mi Tengo el presentimiento Que lo va a ganar Jane Campion La directora Del poder del perro Ojalá lo gane Branagh Por Belfast Y a su opinión Mía personal Mejor actriz Protagonista Jessica Chestein Por Los ojos De Tammy Faye O Faye No se como se pronuncia Olivia Colman Por La hija oscura Penélope Cruz Por Madres paralelas Nicole Kidman Por Bain de Ricardos Y Christine Stewart Por Spencer Para mi se los merece Christine Stewart La palia crepuscular Haciendo el ADD Que papelazo Es que yo creo que está Entre Nicole Kidman Y Christine Stewart También vean Bain de Ricardos Está en Amazon Prime Video O en su página Pirata Favorita Mejor actor protagonista Javier Bardem Por Bain de Ricardos Benedict Cumberbatch Por El poder del perro Andrew Garfield Por Tick Tick Boom Will Smith Por Ray Richards Will Smith No merecía nominación No se por qué Denzel Washington Por La tragedia de Macbeth A eso se lo gana Benedict Cumberbatch El Doctor Strange Mejor película internacional Drive My Car Que es la que va a ganar Flea de Dinamarca Fue la mano de Dios De Italia Esa está en Netflix De Sorrentino Director Sorrentino Lunana A Jack in the Classroom De Bhutan Y la peor persona del mundo De Noruega Mejor banda sonora Está nominada Encanto Banda sonora Diferente banda sonora A canción original Madres Paralelas Eso es banda sonora No mires arriba Dune Encanto El poder del perro Para mí lo gana Dune Y mejor canción original Be a Life De Ray Richards Dos oruguitas De encanto No Time to Die De Sin Tiempo para Morir La de Jace Bond Dawn to Joy De Belfast Y Some How You Do De Cuatro Días Así se llama la película Me río si gana La de Encanto Pero lo dudo mucho Puede ganar La de Jace Bond Mejor película de animación Los Mitchells Contra las máquinas Que es la que debe ganar Encanto Se coló Ah mentira Es el caso de estar ahí Flea Luca Rayo Y el último dragón Ojalá gane los Mitchells Contra las máquinas Yo aquí hablando Con el deseo Cada quien pues tendrá Sus Sus favoritas Bueno Es como las categorías Así como principales Porque las otras Ya son los Oscars técnicos Que mejor maquillaje Mejor sonido Mejor Diseño de vestuario Efectos visuales Ta 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 Entonces ahí ya Les dejo A ustedes Ya les dejo A ustedes Eh Para que busquen Y miren Y bueno Esperar que lleguen Los Oscars A ver Que pasa Quien gana Eso si Me gusta algo Vale decirlo Que es Eh Como decirlo Como decirlo Como decirlo Me gustó mucho Que subió un poquito El nivel Yo sé que la pandemia Complicó mucho Yo sé que la pandemia Complicó mucho El tema del cine El tema de sacar Películas de calidad Que yo sé que Los Oscars del 2020 Que eran las películas Del Del 2019 Pues dejaron la vara Muy alta Claro es que Estaba Joker Estaba la Eras una vez en Hollywood Parasite Un montón de películas Buenas Y bueno Se desmiraron Esta vez Y esperemos Que estos Oscars No sean Aburridos Que sean Que al menos Sean como de Que se tenga Recordación Es lo único Que pido En esta ocasión Para el 2022 Bueno No siendo más Muchísimas gracias Ya le respondí A Diego Alejandro Arevalo Quien debería ganar Los Oscars A Mejor Actor Y A Mejor Actriz Pero para los gustos Los colores Esperemos a ver Que dicen los señores De la Academia Muchísimas gracias Todos somos Pues la verdad Hasta la próxima semana Chau chau Muchacha Ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha Pequeños pies No corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño Despacito Entre mis manos Hasta que por la ventana Suba el sol Muchacha Piel de rayón No corras más Tu tiempo es hoy Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color No hables más Muchacha Muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Muchacha Voz de gorrión ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha 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 Pechos de miel No corras más Quédate hasta el día Duerme un poco Duerme un poco Y yo entre tanto Construiré Un castillo Con tu vientre Hasta que el sol Muchacha Te haga reír Hasta llorar Hasta llorar Y no hables más Muchacha Muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color No hables más Muchacha Muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color La 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 ¡Gracias por ver el video!